Esto siempre se dijo hogar y se le sigue diciendo hogar, pero en realidad es un centro de día donde, sí, centro de día María Crescencia Pérez, pero la actividad principal es atender con el comedor a los chicos del barrio, pero tienen una derivación generalmente también de los colegios para el apoyo escolar, o sea que acá reciben apoyo escolar por la mañana, los que vienen temprano toman el desayuno, merienda, hacen los deberes, las tareas que le dan en los colegios y después almuerzan y vienen los padres y los llevan al colegio. Pero después hay varios talleres que son, por ejemplo, de costura, de plástica, también tienen un pequeño inicio de computación y, bueno, en eso se catequesis también, los que quieren participar con toda libertad, ¿no es cierto? Hermana, ¿cómo llega usted a este centro de día? Y, bueno, vengo como nosotros no tenemos una... somos itinerantes, no tenemos un lugar fijo, estaba en el colegio del huerto, terminó el año y me dice la superior provincial, tenés cambio, y bueno, tenés cambio, fue Pergamino mismo, de un sitio, me traen aquí. ¿Y nacida aquí en la ciudad de Pergamino, hermana usted? En el Socorro. ¿Cuántos chicos acuden aquí al centro de día, aproximadamente? Mira, como anotados, porque todos están registrados, ¿no? Los que vienen están registrados. Hay 70 chicos registrados, pero de que vengan los 70, no, vienen menos, depende de los días, si hace mucho frío, si llueve. No hay una asistencia perfecta, digamos, de que todos los días tengamos 70, no. A veces vienen muy pocos, otras veces vienen muchos, es variable. ¿Y cómo funciona? ¿Con ayuda de quiénes? ¿Cuáles son las necesidades que tiene también el centro? El dedo en la llaga, justamente, porque el problema es ahora, justamente, mantener las dos personas que trabajan aquí, que eso corre por cuenta nuestra. A veces tenemos alguna ayunada de la municipalidad, en cuanto también a dinero, pero no es sistemático eso, no es un compromiso que haya asumido sistemáticamente. Entonces, y hoy, bueno, todos sabemos que los sueldos se han ido por las nubes, las cargas sociales ni qué hablar. Entonces, cuesta bastante poder mantener esto. Y sí, con lo que contamos y agradecemos muchísimo es con la generosidad de pergamino, que, la verdad, no nos hacen faltar nada. ¿Operan de qué forma? Con alimentos. No, es ropa demasiado, pero eso de la ropa, bueno, sabemos que es ropa usada, a veces en muy buenas condiciones, algunos traen ropa nueva también, pero te diría, el 90% es ropa usada, en buenas condiciones la mayoría. ¿Y aquellos que quisieran colaborar, cómo lo pueden hacer, acercándose aquí mismo? Ah, sí, 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 no hay ningún problema, acá estamos todo el día, está el teléfono fijo, así que eso, no hay ningún problema para comunicarse. Muy bien, hermana, damos la dirección y el teléfono. Bueno, la dirección es Paraguay, 2253, avenida, digamos, Paraguay, 2253, y el teléfono es 419, perdón, 418900. Bien. Nos encanta comenzar diciendo, hola amigos, ¿cómo están? Soy Copetín y me siento feliz junto a ti. Yo soy Violeta Margarita y te invitamos a compartir. Traemos alegría para cada corazón con mucha energía, buena onda y buen humor, y juntos vamos a cantar, bailar, jugar y sonreír. Olé, olá, con las palmas al compás. Olé, olé, a un costado y a los tres también. Nos encanta comenzar diciendo, olé, olé, olé. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Copetín y me siento feliz junto a ti. Yo soy Violeta Margarita y te invitamos a compartir. Traemos alegría para cada corazón con mucha energía, buena onda y buen humor, y juntos vamos a cantar, bailar, jugar y sonreír.